Irene Rosales ha recuperado su faceta de modelo y se ha subido a la pasarela por primera vez. El evento elegido fue el Salón Internacional de la Moda Flamenca Simov. La colaboradora, a pesar de que sus apariciones como modelo habían sido aisladas, no decepcionó y apoyada en una gran puesta en escena, demostró que tiene dotes de sobra para los desfiles. Aún así, la mujer de Kiko Rivera ha reconocido estar muy nerviosa. La verdad que iba que me temblaba estar tobillo, me temblaba todo, pero estoy muy contenta y creo que no lo he hecho tan mal. Irene se ha mostrado encantada de que el diseñador Alonso Cózar haya confiado en ella para lucir este espectacular traje blanco de lunares verdes, un homenaje a la bandera de Andalucía. Alonso lleva muchísimo tiempo detrás mía y se lo debía. A pesar de que Alonso Cózar es un buen amigo de la familia, al desfile del diseñador no ha acudido nadie de los Pantoja, ni siquiera Isabel, a la que ha vestido en múltiples ocasiones. Mi marido está trabajando, mi suegra está malita y nada, que yo súper contenta y que tampoco tenía que venir nadie a verme. Tampoco ha podido asegurar si Isa Pantoja acudirá al cumpleaños de su hermano Kiko. El cumpleaños de Kiko voy a disfrutar y lo vamos a pasar bien, yo y los demás, quien venga o no. Así, tras su estreno en Simó, Firene Rosales espera que este sea el comienzo de su carrera en las pasarelas.